Eso, gracias por ese picho aplauso, me dejaron sordo, ¿verdad? Digo, chingaba. Valórenme si no me le voy para Estados Unidos otra vez, ¿eh, cabrones? ¡Dos gallegos, buenas noches! ¡Puta madre, mejor me hubiera quedado ya! ¡Chingaba, ya estás aquí, diviértete, échale ganitas! Las mujeres, chingaba, el único día que las sacan a orear acá a la plaza y están con su cara así, no, chingaba. Madre, neta, mira, las viejas, las juegas, jaripeo, en el que el marido empieza a tomar y dicen, ¡Chingada madre, mejor me hubiera quedado en la casa, ya va a empezar a tomar este güey! Mira, ya estás aquí, diviértete, Diosito no te tiene contento, a nadie nos tiene contentos. Neta, neta, miren, cuando yo estaba acá en México decía, me quiero ir a Estados Unidos. Cuando estaba en Estados Unidos decía, ay, ya me quiero ir a México. Neta, Dios no nos quiere contentos como somos. Fíjate, ¿sí o no? Las mujeres, las mujeres quisieran ser hombres. Los hombres quisieran ser mujeres. ¿Sí o no? Los niños quisieran ser grandes. Los grandes quisieran ser niños. Los solteros quisieran estar casados. Los casados quisieran estar muertos. ¡Chingada madre! Diosito no nos tiene contentos. Dicen, vamos a echarle ganitas. Mi nombre ya lo conoce, es planito de caché. Recién llegado de Estados Unidos. ¡Qué pedo ir a Estados Unidos, la verdad! Y más cuando no tienes papeles y no sabes nadar. ¡Ay, hijo de la chica! Bien difícil que se pone. Ahí va yo, pues, Estados Unidos. Ellos a cruzar de Mojana, como muchos. A la orilla del río, papá. Va a llegar. Estaba un pato ahí a la orilla del río. Que le digo, oye, papá, ¿le vas a vingar o no? Dijo, pues, la estoy pensando, el río está bajito. Le dije, neta, cuando me dijo que el río estaba bajito, papá, que me aviente el brinco luego, luego. Que me sumo, brú. Que me salgo bien enojado. Dije, cabrón, no, que el río estaba bajito. Dijo, ahorita pasó un pato, le llegó al puro pecho, cabrón. Dijo, pues, no, el PC me sale la migra que me dice, payasos, papeles, que le digo, tijeras, te gané. Pero bueno, me vine para acá porque, pues, está muy difícil allá de aquel lado. El pinche dólar a 16. Dije, por 16 pesos estoy descuidando a mi vieja. Si de por sí, en lo que estuve allá, tuve un hijo. Imagínense, no, 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 pero no es como ustedes piensan, ¿eh? No es como ustedes piensan. Cuando, cuando yo me fui, mi vieja ya estaba embarazada. Ya estaba embarazada. Que le digo, mi amor, mándame una foto del chamaco. No me la mandaba la pinche vieja. Dijo, ay, mi hijo, el niño está recién nacido, no tiene figura. Ya cuando tenía un año, que le digo, mi amor, ahora sí, mándame una foto del chamaco. Ay, amigo, qué foto me mandó. Chamaco güero. Ojos azules. Dije, la madre, este no es mío. Que le pedí, digo, mi amor, ¿cómo usted se peda de que el chamaco güero de ojos azules? Dijo, ay, mi amor, déjate, explico. Lo que pasa, que el chamaco, pues, no le podía dar yo leche de pecho. Le digo, ¿y qué pasó? No, la vecina, la vecina me hizo el paro. Le daba a ella leche. Le digo, ¿y eso qué? Dijo, como ella es güera de ojos azules, el marido es güero de ojos azules, por la leche el chamaco se le pusieron los ojos azules. Dije, ah, cabrón, pues, que le marco a mi jefa, ¿da? Ella sabe más de mujeres que le digo, mamá, ¿cómo está ese pedo de que el chamaco, ojos azules, que porque la vecina le daba leche y que por eso, si es posible eso? Dijo, claro que sí, mi hijo, mira, cuando tú estabas chiquito, yo no te podía dar leche de pecho. Le dije, ¿y qué pasó? Me dijo, te daba pura leche de vaca. Le digo, ¿y cuál es el pedo? Dijo, ya te están saliendo los cuernos, pendejo. Después me vine, me vine mi vieja tóxica, hay viejas tóxicas el día de hoy, el grito de las tóxicas. Hijo de la chica, sí son tóxicas. Mi vieja tóxica, tóxica, fíjense, llegué, estaba dormido yo en la casa. De repente, que me despierta de un cachetadón. Le digo, ¿ahora qué traigo a vos? Dijo, desgraciado. Ya lo decía yo, algo me andas escondiendo. Le digo, ¿por qué? Toda la noche le das un beso a la cartera. ¿Quién es la vieja que traes en la cartera? Le digo, mi amor, es la virgen de Guadalupe, Guadalupe, no seas pinche tóxica. Que me revisa cuando llegué. Que me revisa y que me encuentre un pelo cuero aquí. Dice, ah, porque andabas con una güera, hijo de la chingada. Dos cachetadas. Luego que me encuentre un pelo cuero aquí, dijo, ah, ahora andabas con una morena, hijo de tu chingada. Otras cachetadas. Para la siguiente llegada que me pongo chingón. Antes de llegar a la casa, que no me encuentro nada. Voy para adentro. Mi vieja tóxica me empieza a revisar. Que no me encuentra nada. Dijo, ahora con una pelona, hijo de tu chingada. Tóxica. Pero bueno, lo bonito que ya estamos acá. Me dijeron, oye, güey, ¿por qué te vas para México? ¿Tienes papeles o qué? Le dije, no, qué chingados. De bujarra. Me dijo, güey, yo sí agarré papeles. Me dije, a chingay, ¿cómo le hiciste para los papeles? Dijo, me casé. Le dije, a chingar. Casando, ¿te agarras papeles? Dijo, claro. Le dije, ¿cómo está ese pedo? ¿Quién fue la afortunada? Nomás viste así con la pura mirada. Ahí estaba la vieja, amigo. Qué vieja se fue a agarrar por los papeles. Ninguna mujer es fea. Excepto esta que agarró el cabrón. Imagínate nada más lo que hizo por los papeles. Con quién se casó. Una vieja gorda. Pero, gorda, gorda. De esas cosas que cuando se vayan no se pueden tallar la espalda. Nomás se jabona la pared y hay menos chingias. Gorda. Chibuela. Prieta. Visca. No, le hablé yo en voz bajita. Le dije, cabrón. Mira nomás qué vieja fuiste a agarrar. Me dijo, habla recio. También está sorda, leja de la chingada. Dijo, puta. Pero bueno, ya nos vinimos pa' acá. Va a estar amigazos de la banda. Ya nos miramos que toca bien chingón ahí arriba. Eso es todo. Fíjense, a mi vieja le gusta la música. Le gusta mucho el Remy Valenzuela. Y le gusta el Alfredo Olivas. Allá, en su buró donde se duerme ella. Tiene una foto de Alfredo Olivas. Y una foto de Remy Valenzuela. Todas las noches, pa' dormirse. Le da un beso a Remy Valenzuela. Y le da un beso a Remy. Todas las noches, y a mi, madres. Que me enfado, que tiro las fotos. Que me tatúa Remy Valenzuela aquí. Y de este lado, a Alfredo Olivas. Que le dije, mira cabrona. Si quieres dormir a gusto. Beso a Alfredo y beso a Remy. Y ahí está todas las noches la vieja pa' dormir. Beso a Remy y beso a Alfredo. Beso a Remy y beso a Alfredo. Y a mi, nada, un día que le digo, mi amor, Chuponcito también es artista. Nada para él o qué. Gracias caballeros. Fulanito de caché. Espero no haber ofendido a nadie. Que no era mi intención. Al contrario, hacerles pasar un rato agradable. ¿Te gustó el show? Regala un fuerte aplauso. Y si no, de todas maneras, que sí es de gacho. Muchas gracias. ¡Mira! Voy a pasar hasta tu lugar porque voy a pedir una cooperación. Ya saben. Y más vale que cooperen dólares porque me he acostumbrado. No sé qué. Fíjense, hablando de dólares y de acostumbrado. Allá en Estados Unidos, todos te cobran, hijo de la chingada. Yo vivía, pagaba renta. 500 pesos de renta. 500 dólares de renta. Una vez, con la señora que yo vivía como 45 años, viuda la señora. Un día que dice, payasito, vengo a cobrar la renta. Yo le digo, ay, señora, ¿qué crees? Ahora sí le voy a quedar mal. No acabaron la renta. Me faltan 200 dólares. Me dijo, no, mijo. Aquí la renta se paga todo. Te vas a la calle. Le dije, ah, no se agacha. Y la señora ya me traía ganas la doña. Que me dice, mira, mijo. Si no traes para pagar la renta, yo sé de una manera en la que me puedes pagar. Y que me acaricia así la espalda a la doña. Dije, hijo de su pinche madre. Dije, a lo mejor y tiene una fiesta, ¿verdad? Le dije, va a tener una fiesta. Dijo, no, 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 nada de eso. No te hagas güey. Eres payaso, no, pendejo. Dije, puta madre. Que me dice, mira, para que me paguen los 200, te espero allá en mi cuarto. Ay, Dios mío. Yo con año y medio sin estar en la casa. Pues dije, chinga, su madre va a pagar los 200 dólares. Que me muelle al cuarto de la doña. Ay, papá. Ay, me tienes pagándole los 200 dólares a puras caricias a la señora. Ándale, cabrón. Cuando le pagué los 200, ya me venía para afuera. Que me regrese y que le digo, señora, chinga, su madre que la adelanto dos veces y una vez. Pues ya estaba ahí. Los calleros, nos vemos hasta la próxima. Esto vengo, fulabito de caché. Yo también traigo tanga como Yuqui. ¿La quieren ver o no? Sí, amigasos de la banda, vamos a desquitar el dinero. Una canción para que vean a ver quién está más bueno, si yo o Yuqui. Una cumbiesita, una cumbiesita, una cumbiesita. Si no aplauden, yo sí les doy el beso, eh. Yo sí les doy el beso. Una cumbiesita, amigasos. Y se traen el siguiente coro para irnos para irnos con el jaripeo, lo que se trae. ¡Vamos! ¡Cumbiesita! Y bueno, un punto para Flamengo de Caché. Fulanao, el de Morelia, Michoacán. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!